¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes, aquí comienza una nueva edición de la mañana de Campo Directo para este día miércoles. Nos encontramos frente a la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario porque mañana a partir de las 8 de la mañana se realizará la cuarta jornada provincial de suelos organizada por esta institución en la localidad de Belville. En minutos estaremos con integrantes coordinadores de este importante evento. Presentamos a continuación los principales titulares para esta jornada. El Gobierno de Córdoba amplió plazos y zonas para la emergencia agropecuaria por sequía. El Gobierno de Córdoba publicó ayer dos normativas vinculadas con la emergencia agropecuaria por sequía en la provincia. A través del Decreto Nº 840 amplió la superficie considerada en emergencia y o desastre agropecuario para 49 zonas de 19 pedanías. En segundo lugar, el Ministerio de Agricultura publicó la Resolución Nº 109 por la que amplió hasta el 31 de julio el plazo para que los productores declarados en emergencia en el primer decreto puedan formalizar sus declaraciones juradas a través de la plataforma Ciudadano Digital. La Sociedad Rural de Jesús María dictará la Diplomatura en Turismo Rural. Con el objetivo de generar un ámbito de coordinación y complementación de recursos, el presidente de Nuestra Rural, Luis Magliano, firmó un convenio de cooperación institucional junto al decano de la FCA ONC, Marcelo Conrero, y el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos. A partir de esta iniciativa, la Sociedad Rural de Jesús María dictará la Diplomatura en Turismo Rural. La capacitación comenzará el 27 de julio en el Cerro Colorado. Es el momento de presentarles las cotizaciones, el cierre del mercado de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 7.600 pesos, futuro mayo 2019, 276 dólares. Maíz, 4.300 pesos, futuro septiembre 2018, 157 dólares. Trigo, 5.950 pesos, futuro enero 2019, 179 dólares. Sorgo, 3.500 pesos. Girasol, 8.625 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 39 pesos con 55 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 42 pesos con 13 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 38 pesos con 21 centavos. Vacas buenas, 25 pesos con 77 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 41 pesos con 75 centavos, el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 27 pesos con 30 centavos para la compra, 28 pesos con 30 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Continuamos en la mañana de Campo Directo para este día de miércoles. Y tal como se lo anticipamos, estamos frente a la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, en barrios ferroviarios en la ciudad de Córdoba. Y nos acompaña el ingeniero agrónomo Sergio Aguirre, tesorero de esta institución. Y le vamos a preguntar, antes que nada, gracias por recibirnos. No, por favor, por favor, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Y aprovechamos esta oportunidad que Sergio está aquí en Córdoba para consultarle de un evento muy importante que está preparando el colegio para mañana jueves a partir de las 8 de la mañana en Belville. ¿Se trata de la cuarta jornada provincial de suelos? Exactamente. La cuarta jornada es un evento que nosotros organizamos todos los años, que ya es tradicional en nosotros, a donde busca un poco nuclear de todas las partes. Digamos que trabajamos con el suelo o dependemos del suelo, que son productores, profesionales. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y en este caso, también lo que buscamos es un poco llevar el mensaje a la ciudadanía, como para que empiece a entender o comprenda mejor lo que es la tarea en el campo y lo que realmente es producir en el campo. Bueno, tanta historia que tiene el suelo para la producción. ¿Cuánto le hemos sacado también al suelo? Y ahora estamos en una etapa distinta, en donde tenemos que devolverle todo lo que nos dio este suelo. Bueno, tal cual. El suelo, digamos, es un órgano viviente, podríamos decir, que nos da generosamente. Más allá de toda esa preocupación, donde hay mucha gente, muchos profesionales que trabajan con lo que tiene que ver nutrientes, balance de carbono, que en esta jornada se tocan. A nosotros particularmente también nos interesa un poco nuclear lo que yo dije antes. Todo lo que tiene que ver con las obras públicas, todo lo que tiene que ver con el tema del consorcio caminero, la buena estabilidad de los caminos para poder trabajar mejor, llevar mejores maquinarias con mejor tecnología para los suelos. O sea, todas las partes que trabajamos y que estamos relacionadas con el suelo para que podamos tener políticas que tengan que ver con el ordenamiento territorial, en fin, etc. Y poder desarrollar mejor las tareas. Esta jornada que se realiza mañana, ¿tiene las puertas abiertas para productores, para técnicos, para alumnos? Exactamente, tiene las puertas abiertas para lo que vos dijiste, productores, alumnos. Los alumnos tienen una entrada preferencial. Y en realidad tiene un temario muy amplio. La jornada empieza a las 8 de la mañana con las inscripciones y termina a las 6 de la tarde. Pero justamente es amplio para tocar a todas las patas de la mesa, ¿no? Tiene que ver también con lo productivo, con lo que dije antes, con lo que toca más a lo que es la parte de la obra pública, las políticas públicas. Queremos abarcar todo, ¿no? Como para tratar de que todos vayamos para un mismo sentido, un mismo camino. Esta es la cuarta edición, ¿no? Y ustedes la fueron rotando por distintas zonas de nuestra provincia. Eso es muy interesante porque lo hace muy federal al tema también, ¿no? Bueno, es una... Digamos, el Colegio Ingeniero Agrónomo tiene esa intención, llegar a todos. La provincia no es tan grande. Hay veces que hay lugares que por una cuestión de cultura o por las distancias no pueden llegarse al colegio. Entonces la idea es esa, acercarlos un poco. Por suerte hay mucho interés. Este año Belville, por ejemplo, tenía mucho interés en organizarla. Y bueno, como no, nosotros con mucho gusto estamos ahí. Tenemos mucho apoyo de lo que es la ciudadanía de Belville, de la municipalidad. ¿Qué entidades acompaña? Bueno, las entidades son generalmente las entidades que siempre nos están acompañando. Por supuesto el ministerio, lo que es la municipalidad, como dije. Entidades profesionales, las asociaciones, las delegaciones del Colegio Ingeniero Agrónomo, el Consorcio Caminero. Este año también tiene alguna participación la gente de Apresiv, la facultad. Y seguramente me estoy olvidando, pero hay mucha participación del comercio local, con auspicio. Yo creo que hay una gran preocupación por lo que pasa en el suelo. Todos conocemos la problemática. Muchas veces no está a nuestro alcance por ahí poder resolverlo, el problema individualmente. Por eso es lo importante de que todos conformemos un grupo y un espacio de diálogo y de discusión. Bueno, Sergio, esto comienza a las 8 de la mañana. ¿El lugar físico dónde será? El lugar físico en el Teatro Coliseo. ¿Qué cantidad de gente están esperando? Bueno, nosotros esperamos un piso entre 200 y 250 personas. Un volumen de esa cantidad de gente que pueda participar, pueda asistir. Bien, aquellos que nos están viendo en estos momentos, pueden dirigirse directamente, hacer las inscripciones directamente allá o pueden hablar aquí a este teléfono que está en pantalla. Sí, lo ideal sería que ingresen a la página web del colegio, ahí lo van a poder hacer vía web. No importa que no lo abonen, digamos, a la entrada, sino que ya quede registrado. Y si no, ese mismo día en la puerta, directamente. Bueno, entonces nos encontramos mañana con esta jornada tan esperada y organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde los temas son relevantes para esta producción sustentable que queremos. Sí, sin duda. Así que sí, con todo gusto nos estamos viendo. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Y a ustedes los invitamos a compartir, a partir de este momento, la agenda, todas las actividades del agro previstas para los próximos días. El 10 y 11 de julio tendrá lugar en Las Varillas el dictado del curso inicial para operarios de máquinas terrestres de aplicación de agroquímicos en el marco de la Ley Provincial 9.164. Las inscripciones son únicamente a través del portal de Ciudadano Digital. En la página web del Ministerio www.magya.cba.gov.ar se encontrará el instructivo con los pasos a seguir para la inscripción. Entre los días 24 y 26 de agosto, se realizará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la Maratón de Agronomía y Tecnologías para Emprender. Durante su realización, estudiantes universitarios, profesionales, docentes y público en general compartirán y trabajarán durante todo un fin de semana ideas bajo los verticales de sustentabilidad, agronomía, tecnologías y emprendedorismo. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba La mañana de campo directo para este día miércoles desde la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, ubicada en barrios ferroviarios de la ciudad de Córdoba. Agradecemos vuestra participación y les recordamos que mañana a partir de las 8 y 30 en la localidad de Belville, la cuarta jornada provincial de suelos. Nos reencontramos con ustedes mañana 7.45 como todos los días aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias. Gracias.